Bien, pues arrancamos con el tutorial de funcionamiento y uso correcto de el glucómetro o medidor de glucosa en sangre Sinoquer. Bien, pues estos son los componentes del glucómetro Sinoquer, que todos vienen en este estuche de color negro. Vamos por las partes principales de este glucómetro, que como no, la primera y más importante es el dispositivo. Este dispositivo sencillo, que como vemos funciona con dos pilas pequeñas y que va a ser muy, muy, muy sencillo de usar. Tan sencillo de usar que para enxegar el dispositivo solamente es pulsar de forma continua el botón central y vemos que ya aparecen aquí los miligramos por decilitros de glucosa en sangre. Y para apagarlo simplemente es pulsar otra vez de nuevo de forma continuada el botón. Tenemos en este orificio la parte donde va a ir el siguiente componente, que es esta tira reactiva, donde en esta parte vamos a mojar el dedo donde tengamos la gota de sangre. Y en esta parte se va a realizar el análisis que vamos a introducir en este orificio. Para sacar esta tira reactiva simplemente es darle en esta parte y sale automáticamente la tira. A continuación vemos que tenemos este dispositivo que es para realizar la incisión y que podamos extraer la gota de sangre para el análisis de la glucosa. En primer lugar lo que vamos a hacer va a ser desenroscar esta parte del dispositivo y vamos a introducir la lanceta. La lanceta es la aguja que va a hacer la incisión para poder realizar el análisis. Vamos a quitar esta parte que es como una protección que lleva para que no nos pinchemos y vemos que ya la lanceta está lista para introducirla en el dispositivo. Volvemos a enroscar y a continuación el funcionamiento es muy sencillo. Vemos que tiene unos números que si vamos girando esta rueda van aumentando hasta el máximo del número 9. ¿Qué es esto? Pues hay personas que tienen la piel más gruesa, menos gruesa, que es más fácil detectar o al realizar la punción pues que salga la gota de sangre. Y esto va a determinar el nivel de incisión, el nivel de profundidad donde va a ir la aguja. En mi caso lo voy a poner en el nivel 4 que creo que va a ser suficiente. Y para cargar la aguja para después realizar la incisión simplemente es tirar hacia afuera esta parte del dispositivo y vemos que se pone un punto rojo aquí que después será el que vamos a pulsar para realizar la incisión. Estos serían los componentes principales de este glucómetro sinoquer y voy a por el último que es esta guía de glucosa en sangre donde hay diferentes niveles. Hay el nivel bajo, el nivel normal, el nivel un poco por encima, el nivel alto y el nivel peligroso. Esta pequeña guía nos va a servir para determinar los niveles de glucosa en sangre siempre consultándolo con el médico o el profesional que te esté asesorando. Vamos a continuación con la parte práctica del funcionamiento y uso del glucómetro sinoquer. Y como vemos en el dispositivo ya hemos insertado en este orificio la tira reactiva de la glucosa y ahora está esperando a realizar la punción para analizar este azúcar en sangre. Vamos con la punción y como hemos visto anteriormente este es el dispositivo que vamos a utilizar que tiene diferentes regulaciones de la profundidad de la aguja de la punción. Nosotros ya hemos añadido en este dispositivo la lanceta o la aguja que vamos a usar para realizar la punción. Lo dejamos regulado en la profundidad de incisión del número 4 y lo que vamos a hacer a continuación va a ser darle clic para que aparezca este punto rojo de manera que ya estamos listos para realizar esta punción. Vamos a tomar uno de nuestros dedos, lo vamos a aplicar con un poquito de presión y vamos a pulsar el dispositivo para a continuación que aparezca. Ya vemos que aparece este puntito de sangre. Vamos a aplicar a nuestro dispositivo sinoquer la gota de sangre y ahora vemos que nos dará el resultado en un momento de nuestro test de glucosa. Vemos que estamos a 88 miligramos por decilitro, lo que significa que si vamos a esta guía de glucosa vemos que estamos en un rango normal. Si lo vemos aquí el color azul es normal, estamos entre 80, 85, 90, estamos en este parámetro, por lo tanto estamos en un nivel de glucosa actual correcto y saludable. Por último, para desechar de una forma higiénica la lanceta y la tira reactiva, en el caso de la tira reactiva el glucómetro sinoquer tiene un botón que si lo desplazamos hacia afuera nos hace muy fácil la extracción de esta tira reactiva. En el caso del dispositivo vamos a desenroscar la parte superior y por la parte posterior del dispositivo tenemos también un botón que se desplaza y que nos hace muy sencilla la eliminación de esta lanceta.